Ya estoy aquí, por ver mejorar mi vida Me vine al norte con una gran ilusión Era mi afán de ayudar a mi familia Pero ay que suerte tan guerra me tocó Yo la adoraba y la escribía día con día Y le mandaba dinero en cantidad Pero al volver cual fue la sorpresa mía En brazos de otro la vine yo a encontrar Por eso lloro y me emborracho día con día Porque la ofensa no muy fácil se me olvida Pero al saber que la amé Ella a mí no me quería Hoy la maldigo y la odio hasta el morir Música 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 Música